Dólar City Colombia, llegó la temporada escolar y Dólar City no espera. Aquí estamos con la decoración para los artículos para la temporada escolar, pero también hay decoración para el hogar, para el jardín, para la cocina, para todo en general encuentran en este video del Dólar City Colombia. Vamos con las loncheras para niñas y niños. A sólo 16 mil pesos con sus respectivos termos o botilitos. Miren toda esta belleza. A 18 mil pesos colombianos, 6 dólares. Aquí encuentran los borradores, sacapuntas, de todo tipo de decoración y de motivación para sus niños escolares. A 4 mil pesos. Miren, estos son tajalapi, que también lo llamamos sacapunta. Vienen 4 unidades a 4 mil pesos. Miren estos borradores, diseños, modelos diferentes. Hermosísimos, por cierto, a 12 mil pesos. Y continuamos con nuestro tour recorrido por tienda Dólar City. Ya casi llegamos a la decoración del hogar. Para que se vayan preparando. Suscríbanse, mis amores, si aún no lo han hecho, que es completamente gratis. Muchísimas gracias por su gran apoyo hasta el día de hoy. Y llegamos con los candelabros. Por cierto, son bonitos a 14 mil pesos. Estos son de buena calidad y duradero. Miren toda esta belleza. Si aún no han comprado el de ustedes, ¿qué esperan? Todavía los consiguen en tienda Dólar City. Vean esta belleza. Yo ya los tengo aquí en mi casa. Y me gustan. Le dan un brillo y un luz a la casa y a la decoración especial. Estos son pebeteros para poner la vela, ambientar el hogar, la casa. La vela la ponen en este huequito y arriba ponen la seda. Y huele eso delicioso. Hay diferentes diseños y modelos fabulosos. Recuerden dejar su comentario. ¿Qué más les gustó? ¿De qué tipo, de qué ciudad me ven? ¿De qué lugar, parte del mundo me están viendo? Y aquí seguimos interactuando en este canal. Muchísimas gracias a toda la gente por su apoyo. Y a todas mis reinas y caballeros por sus comentarios. Gracias, gracias. Porque son comentarios nutritivos, con respeto y de crecimiento. Continuamos con nuestro tour recorrido por Dólar City. Aquí están las bandejas en espejo, plateadas y doradas. Y, por supuesto, están estos espejos que son chéveres. Me encantan para decorar cualquier lugar de su casa. A 12,000 pesos, decor, hogar. Hogar, decor, hogar, decor. Miren esto. Miren toda esta preciosura. Estos diseños, modelos, diferentes. Hay unos que ya habían llegado, otros que son nuevos. Por ejemplo, este es nuevo, vale 16,000 pesos. Estas son para decorar. Todo esto es decoración para el hogar, portarretratos. A mí me encantan todos estos tours y recorridos. La idea de este canal es llevarles la ciudad a la casa. Mostrarles qué hay en las tiendas, lo que más pueda, qué artículos se consiguen y para qué sirven. Miren, estas piedras son para decorar a 12,000 pesos. Si usted tiene un río cerca, no compre estas piedras. Váyase al río, escoja sus piedras y escore con ellos. Esto es o así o fom... No. O hielo seco. Para decorar las flores. Para poner flores y todo. Todo esto es artesanía, manualidades. Con estos círculos ustedes pueden decorar, hacer decoraciones, hacer espejos. Vienen tres unidades por 10,000 pesos. Y también vienen encuadrados. Miren esto. Hay diferentes artículos para manualidades. Si tienen niños, pequeños o mascota, aquí consiguen desde pañitos húmedos hasta teteros. Botilitos, miren todo esto a 10,000. Miren toda esta belleza. Vienen tres unidades, vaso, pitillo, por solo 10,000 pesos. Guau, a mí me encanta esta área. Me fascina porque es la de los chiquitos de la casa. Para consentirnos los colores, colores vivos, tiernos, hermosos. Las cremitas, los champús, los aceites. Este es para enseñarles a hacer sus necesidades. No, aquí hay belleza a 18,000 pesos. Guau, qué hermoso. Quédense hasta el final que aquí van ahí. Esto es para sacarle los moquitos a 6,000 pesos. Aquí en el video encuentran de todo y para todo. Esto es cuidado personal para los bebés de la casa, las niñas, niños. Para nosotras, miren, tintes. Estos tintes han subido. Antes valían 8,000, 7,000. Ahora valen 10,000, 8,000. Aquí encuentran crema para el pelo. Aquí hay de todo, mis amores. Gracias a Dios y muchísimas gracias. Dios nos bendiga a todos por un día más de vida, por nuestra salud, por todo lo que tenemos. Gracias, 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 porque es ganancia. Sintámonos agradecidos con Dios y con la vida, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad o esa dicha. Gracias a Dios, llegamos a la área del jardín, mis amores. Mi belleza. Continuamos con nuestro tour recorrido por Dollar City, Dollar Tree. Toda esta decoración es para el jardín. Está a 14,000 pesos la reja. Aquí están las rejas, o sea, a 12,000 las negras de abajo. Una de mis seguidoras me dijo que quería ver. Me dejó en un comentario la reja, por eso firmé esta parte del jardín, para que ella vea lo que encuentra en los Dollar City. Y continuamos, ya llegaron los búhos, las lechuzas, que significa lo mismo, búho, lechuza, es lo mismo. Este sí está a 16,000 pesos en tres tonos diferentes. Miren esto. Este sí está a 16,000 pesos. Está pesado. Y aquí encontramos nuestras bellas aldillas con su bellota y con su piña decorativa. Esto es para ponerlo en el jardín o en donde ustedes deseen, pero es para el jardín 16,000 pesos o al lado de una fuente. Y continuamos con nuestro Dollar City, la decoración para San Valentín. Esto es un poquito que hay en la tienda, miren, estos altículos son unos collar a 14,000 pesos. San Valentín lo celebran en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero aquí en Colombia toda la decoración se pega, mi amores. Es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Aquí en Colombia es el día del amor y la amistad. Se celebra, pero en Estados Unidos y aquí en Colombia también ya se celebra San Valentín. Así que a mí el que me vaya a dar mi regalo, que me vaya mandando ese dinerito, que lo estoy recibiendo con las manos, con las dos manos, con las manos abiertas, abrazando ese dinero y dándole gracias a Dios, declarando en fe que viene de alguna parte del mundo, pero llega a mis manos. Dinero, porque decoración ya tengo. Yo lo que le pido a Dios es salud y vida. Y aquí recochando un poco dinero. El dinero también es necesario. Miren esto. Estos son despertadores. En la caja registradora le ponen las pilas y se lo entregan ya ensayado. Miren mis bellezas. Hay que disfrutar en la vida. Hay que ser agradecido por todo lo que tenemos. Hay que vivir en amor, en gratitud y en fe. La fe mueve montaña. No importa en qué parte del mundo usted esté, me esté viendo, tenga fe en su proyecto, en lo que usted esté haciendo, tenga fe. Y siga adelante. ¿Que hay obstáculos? Claro que sí. Hay obstáculos, pero la vida no se acaba en un obstáculo. Cada obstáculo o adversidad es una prueba. Y nos hace más fuerte, nos da sabiduría, nos da más inteligencia. Si usted tiene un carro, véngase aquí al Dollar City, que aquí consigue el tapete para el carro. Miren todo esto. A 18 mil pesos. También aquí van a encontrar y encuentran. Ya les muestro. No que yo me adelante. Este es mi belleza. Para poner los vasos, miren, a 16 mil pesos. Usted lleva su vaso, su termo de agua y allí no se le cae. Aquí hay decoración hasta para los vehículos, los carros, las motos, todo. Para construcción, para albañilería, para evanistería. Si es albañilería, véngase al Dollar City, que aquí consigue algunas cosas. Mire todas estas herramientas. Si hace manualidad, también la pistola de silicona. Hay el cúter. Hay muchas cosas. De las rodilleras a 12 mil pesos. Los guantes a 14. Hay los tapa oídos. Miren todas estas flores para verano. Están a 16 mil pesos. Esto está precioso, mis amores. Suscríbanse. Dios los bendiga. Y me bendiga a mí. También nos bendiga. A todos en familia. Muchísimas gracias. Y dejen su comentario. Compartan el video. Para que esta comunidad siga creciendo y sigamos interactuando. Miren estas flores tan bellas que han llegado. Esos colores vivos para verano y para toda temporada. Que la gracia de Dios nos atropie a todos con mucho amor, salud, vida y también felicidad. Miren estos girasoles están preciosos. Son rojos con amarillo a 10 mil pesos. La unidad es tan divino. A mí me encantan. Pero más me fascinan estos amarillos con cafecito. Claro está, toda esta decoración es artificial. Todas estas flores, Dolan City, Colombia.